¡Vamos! Amigos de Reporte Indigo, varias conclusiones importantes en relación al partido México-Holanda. La primera, y destacaré yo el resultado, ganar como sea, pero ganar. Cuando el rival se llama Holanda, pues parafraseamos, o le pedimos prestar la frase al gran coach, al legendario Vince Lombardi, en ese sentido, Vince Lombardi decía en los partidos grandes, ganar no es lo más importante, es lo único. Y este resultado se da justamente cuando el equipo mexicano, se acuerda que ayer comentábamos que este tendría a ser un partido molero, gruller molero por los partidos moleros, gruller por los holandeses que más bien afinarían otras cosas, tomando en cuenta que en la eliminatoria de la Eurocopa, van mal, tres puntos contra nueve de Islandia, sorprendente, y nueve de la República Checa, y lo importante aquí para ellos es que están jugando esa eliminatoria. Pero ganar es lo importante, y este partido no sería molero, solamente con una condición, que los nuestros anotaran rápido, y lo hizo Carlos Vela, y entonces el equipo holanda tuvo que irse y tirarse al frente, y de esta manera, obligado, obligado, con pecado a la cresta, nos pelearon el rancho en la primera mitad, y después vino el empate, y después del empate vino otra vez Carlos Vela, sin duda ya platicaré de esto que me tapó la boca, y después vendría la reacción de los holandeses, y finalmente el resultado, esto es lo importante, un segundo tiempo en donde los nuestros, los últimos 20 minutos, todos se sostuvieron de tú a tú, la primera conclusión, pues, gran resultado, para nosotros es histórico, ganarle al segundo, tercer equipo del mundo de los últimos 8 o 10 años, no es cosa fácil, y ganarle en su casa, menos. La segunda conclusión, y no menos importante, me tapa la boca a Carlos Vela, voy a hablar en primera persona, para que nadie de los que se trepen al tren de la victoria, hagan como que se les olvida, sí, han sido los más criticones a Carlos Vela, pero no por su fútbol, eso jamás, sino por la rabia que me da la frustración, de sus tantas negativas a la selección nacional, yo espero que con esto, Carlos Vela ya esté listo, y disfrute como disfrutó el día de ayer, y además el cobijo y el apoyo del grupo, ahora sí que todo olvidado, y necesitamos un jugador, es el jugador que está en otro nivel de nuestro fútbol, él es el mejor jugador mexicano, by far, como dirían los gringos. La tercera conclusión es, como Carlos Vela encuera al chicharito, en el sentido futbolístico de la palabra, y yo le llamo esto el miedo a la responsabilidad, Carlos Vela a los 8 minutos recibe un balón, controla, amaga, se quita uno, busca el hueco y mete un golazo, no es casualidad, ante el Atlético de Madrid metió uno igual, es decir, es una jugada que él tiene prefabricada, pero lo más importante es que la intenta, si no lo hubiera intentado y se le hubiera pasado a otro, como ocurre en el 99% de los casos, bueno, no sabríamos. Chicharito, bueno, pues tuvo 3-3 que generan mucha presión, que generadas por la mucha presión no supo qué hacer. Eso que tiene Chicharito, eso de anotar, pero alguien me diría, bueno, anotó el tercer gol, sí, cuando el partido estaba decidido, es que el Madrid anota, sí, cuando los partidos están decididos, goles que definen de Chicharito difícilmente nos acordamos en el pasado inmediato, el hexagonal final, él jamás asumió la responsabilidad de meter la pierna y prefería pasar para que otro fuera el que estás con esto. Después ya anota el 3-1, bien, luego vendría el 3-2. Los dos goles de Carlos Vela impresionantes, en el primero es un lujo lo que hace, ya lo comentamos, y en el segundo, bueno, cómo recibe la diagonal del Tecatito, y en el momento en que está bajando la pelota ya sabe lo que va a hacer, tiro cruzado y adiós después de controlar. Raúl Jiménez, perdido en el espacio, ¿qué le pasa a Raúl Jiménez? Se está perdiendo cuando no tendría que perderse, y en este partido lo poquito que jugó así es, ojalá juegue ante Bielorrusia y lo haga bien. Así las cosas, pues, el resultado es lo más importante, me tapa la boca Carlitos Vela, y el propio Carlitos Vela encuera el Chicharito futbolísticamente hablando, y ojalá el Chicharito levante con esto también. Hasta la próxima.